Durante la mañana el Ceremi de Salud Andrés Cuyul encabezó fiscalizaciones a carnicerías en la principal feria de Temuco, donde además entregaron recomendaciones para reconocer una carne en buen estado y evitar enfermedades. Que las personas al comprar carne vean que al lado de la caja tengan su autorización sanitaria, ya que están afectos a nuestra fiscalización. El segundo llamado que hacemos a toda la población es adquirir la carne en locales establecidos y con autorización. La carne en buen estado se caracteriza por estar firme al tacto, tener un color rojo en el caso de la carne, rosado en el caso del cerdo, y que no tenga jugos rosados ya que es un signo de composición. Asimismo que la grasa esté blanca, que no esté oscura, con eso nosotros garantizamos que las características de la carne se haya mantenido. Además el llamado es a preferir productos provenientes de locales autorizados, los cuales están dentro de las normas exigidas por el reglamento sanitario para la venta de alimentos. El problema que tenemos en este momento en la calle es que tenemos de todo, anticullo, venden sopaipilla, venden caldillo, y entonces la gente va y compra porque hay mucha gente del campo que inocentemente compra y después salen enfermos. Entonces por favor un llamado a la ciudad, la feria Pinto necesita a los clientes que compran los lugares establecidos, no en la calle. Son múltiples los locales de comida que ya se encuentran con su certificación sanitaria de la Seremia de Salud, lo que permitirá que mantengan su venta de productos de forma totalmente segura. Y la verdad nosotros, gracias a Dios, todos los años salimos con una buena fiscalización. Estamos acostumbrados, bueno la idea es ponerse también al lugar del cliente, de que sea una buena calidad, un precio módico. Bueno, este año tenemos hartas ofertas, estamos manteniendo los valores durante el año. Así que, bueno, solamente invitarlos, que nosotros acá en Canisería Alejandra los vamos a ir casterizando por tener una buena imagen de todo lo que son nuestros productos. Creo que vengan bastante buenos porque sí le da confianza a la gente que estamos vendiendo productos de buena calidad y frescos. Entonces, prácticamente son carnes animalitos que se trajeron hoy día en la mañana y siguen trayendo casi todos los días. Así que mantenemos la carne constantemente fresquita, estamos rotando la carne constantemente. ¿Se van a mantener trabajando ustedes en el 18, 19, 20? Sí, todos esos días. Trabajamos todo acá, bueno, hasta que se termine la carne. Normalmente pasa así, por el día 20 más o menos ya no tenemos mercadería. Lo importante de estas fiestas patrias es disfrutar de forma segura. Por eso es vital tener en cuenta las recomendaciones entregadas por las autoridades que pueden ayudar a evitar malos ratos de estas merecidas vacaciones.